Dale Marleni, gózate Marleni Baila Marleni, achanate Marleni Epa, síguela, síguela, síguela Cuidado, te pesa Y ahora, sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando, mi vida Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y una vueltita, y otra vueltita, y otra vueltita Y ahora, te cansaste, se cansaron las mujeres Dijeron que sí, dijeron que sí Dijeron que sí, dijeron que sí, dijeron que sí